Y esto es lo último, comienza a funcionar la app para viajar en tren. La información la tiene Alejandro, ¿vale? Marce, ya está a pleno la reserva, o mejor dicho, la aplicación, la tecnología, inclusive el número telefónico para reservar y viajar desde hoy. Si ya no tenés reserva en el Mitre Ramal Tigre, no podés viajar. Fíjate, en lo que respecta a la cantidad de gente, es acotada. ¿Por qué? Porque no es ni siquiera todo el Mitre, pero hay que tener en cuenta que comienza de esta manera para luego extender esta tecnología a todo el abanico de líneas de trenes que opera en la zona metropolitana. Esto, desde luego, tiene la intención de, así como se dio a conocer y fue muy efectivo, el nuevo permiso único a nivel nacional, quieren hacer esto con esta aplicación, reserva tu tren, lo mismo con los trenes metropolitanos. ¿Por qué? Porque sigue siendo el gran temor de foco de contacto. Ale, ahí estamos viendo cómo está ingresando el equipo de arriba argentino a la terminal, mientras están tomando los controles. Estamos viendo, bueno, el certificado QR, la cédula de identidad. Ahí están ingresando. Exactamente, Marce, vos sabés que ese es el QR del permiso para circular en líneas generales. Todavía no queda bien en claro a quién le tenés que mostrar el QR de la reserva del tren. A algún guarda es muy probable que vaya controlando el ingreso de la gente, porque la policía controla que vos tengas permiso para circular en líneas generales. Ahora, para entrar al tren, ya en el andén tenés un segundo control, supuestamente. Vos sabés que, no sé si te acordás el viernes, a eso de las 8 de la mañana, pero vamos a reservar un viaje para hoy, a las 5 y media. Ya no había lugar. Exacto, sí, sí, sí. ¿Qué pasará en estos momentos para aquel que, uy, me olvidé de... Porque debe haber 2 millones. Fíjate, vamos a tratar de... Y los primeros días, viste, siempre... Exactamente, mirate. Dale. La aplicación está en pantalla, esto es el sitio web de argentina.gov.ar. Solamente la línea Mitre, por el momento. Estación de origen, aleatorio, ¿eh? Vicente López, hasta... Retiro, por ejemplo. Bien. A ver el horario, el día es hoy, fantástico. ¿Y el horario cuál será? Espérate, pide el día, sí, eso hoy, aceptar. Sí, está bien, yo lo voy marcando. Ahí está la hora, exactamente. Fíjate, ¿qué son las 7 y 4? A ver, ¿habrá para el de las 8 y media? Dale, a ver. Pregunto, y 29, no, y 30. A ver qué dice. Piensa, 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 buscar servicios. Mirá vos, sí, tenés para 8 y 24, 8 y 48 y 56 minutos. Vos ahí seleccionás cuál te cierra mejor. O sea, vale 8 y 30 en punto o no, un rato antes o un rato después. Claro, no, no hay justo un servicio dentro de lo que es la previsión, ¿verdad? No es justo un servicio 8 y 30, pero 8 y 24 le sirve, 8 y 40 te tiene que servir. Yo no continúo con el trámite porque le voy a quitar el asiento a alguno. Pero vieron que en este momento se puede viajar perfectamente e inclusive se puede reservar sin mayor antelación, cosa que el viernes terminamos, uy, con cuánta antelación habrá que sacar la reserva. Así que por el momento, pulgares para arriba, es acotado el volumen de pasaje del Mitre Ramal Tigre, pero sirve para ir haciendo entrar en calor a esta tecnología para luego expandirla al resto de las líneas, Marce. Bien, muy bien, ahí tenemos entonces el nuevo sistema para reservar. Esto de alguna manera, Alejandro, es como una experiencia piloto en una línea. Después la idea es extenderlo al resto. Exactamente, a todos los trenes. Igualmente yo me vengo preguntando, quizás nos agarre el final de cuarentena sin tener extendida esta tecnología a todos los trenes. Veremos, porque viste que la tecnología tiene sus tiempos. En nuestro país a veces hay que afinar el rumbo varias veces, pero por ahora funciona muy bien en el Mitre Tigre. Bien, muy bien. ¿Qué haces, Fernando? Ahí arriba del tren, hoy empieza la aplicación. ¿Cómo te vas, Marcelo? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien ahí? Perfecto. Bueno, buen día para todos. Estamos acá con Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, justamente para contar esta movida que estuvimos anticipando, que tiene que ver con la reserva del asiento para no generar justamente amontonamiento de la gente y evitar que circule el virus de la menor manera. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a Marcelo y a todo el equipo. Bueno, ¿cómo se vive este día? Con la expectativa, me imagino, de que funcione bien para que después se empiece a contagiar en el resto de los trenes este sistema. Sí, ese es el objetivo. La verdad que haber desarrollado por parte del equipo de tecnología de trenes argentinos, esta aplicación tiene que ver con poder administrar el uso de los trenes y seguir garantizando el distanciamiento social. Que cada usuario o usuaria de trenes pueda reservar su lugar en la hora pico de la mañana, en los trenes que van hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como bien decías, hoy estamos viviendo esta experiencia que está debutando en la línea Mitre Ramal Tigre. Y muy contento por lo que he visto cuando estaba ingresando yo, haciendo la lectura de mi código QR, donde la mayoría de los usuarios han tomado como un hábito nuevo en esta manera de viajar, realizar esa reserva anticipada. Exactamente, una aplicación que ya le hemos mostrado, muy sencilla. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no tienen tal vez la posibilidad de tener un teléfono celular o que no tienen el acceso a internet de una computadora para poder, digamos, hacerlo de modo online? ¿Qué otra alternativa tenemos? Ahí, como decís, tanto en las aplicaciones, en las distintas plataformas, en Android, BIOS, lo pueden descargar, lo pueden hacer en una computadora, en el mismo celular, con el link ingresando a www.argentina.gov.ar, barra Reserva tu Tren, o si no, llamando al 0800 de Trenes, que ahí se le va a generar la reserva, se le va a brindar el código numérico, y cuando llega a la estación, indica ese código numérico para poder acceder al molinero. Les traslado un par de preguntas de la gente que me las estuve anotando y me quedaron mentalmente en la peluca. Tiene que, por ejemplo, yo reservo el tren para las 7 de la mañana, ¿no? Y me figura en la aplicación, vos sabés que no todas las empresas son los más flexibles con el tema del horario, y que no perdonan la demora y se descuenta el presentismo. ¿Qué pasa si yo tengo que tomarme el tren sí o sí a las 7 de la mañana y la aplicación me dice que recién hay para las 7 y media? ¿Tenemos que viajar una hora antes, dos horas antes? ¿Cómo se soluciona? Siempre la aplicación le va a arrojar distintas alternativas, tanto en el horario preciso, si no tiene disponibilidad, le va a dar trenes anteriores o trenes posteriores. Si no puede viajar antes para llegar antes a su empleo y va a llegar después, la ventaja que ya lo tiene preavisado, con lo cual le va a poder informar a su jefe que va a estar llegando más tarde de lo que tenía previsto. Pero esto también es un beneficio, porque si uno, en función de esa presión, llega a la estación y sube un tren que está lleno, ahí estaría poniendo en riesgo su vida, su salud, y esto generaría mucha preocupación también a su propio empleado. Con lo cual acá lo que estamos buscando es evitar el aglomeramiento de personas, que uno pueda tener administrado sus viajes, lo puede hacer hasta con 5 días de anticipación, con lo cual uno puede reservar un domingo para todos los días de la semana y de esa manera tener ya la previsión en qué horario va a estar saliendo de la estación de origen y a qué horario va a estar llegando en la estación de destino. Perfecto. En principio se habla de una prueba de 15 días para leer lo que sucede, si funciona, si hay algo que corregir. Sí, la verdad que hoy muy contento en lo personal por este desarrollo. Muy agradecido también a las distintas organizaciones gremiales que han puesto toda su predisposición para buscar la mayor predisposición de cada uno de los trabajadores en este cambio de paradigma y cambio de hábito a través de esta reserva anticipada y que ellos estén generando una actividad que antes no la tenían dentro de sus labores, que es la lectura de los códigos QR. Y sin duda que donde veamos que esto ha sido, hoy lo vemos en su gran mayoría, pero que no hay que generar cambios, que las distintas sugerencias por parte de los usuarios las podemos ir adaptando, en las próximas semanas estaríamos llevándola al resto de las líneas del AMBA. Excelente. Bueno, muchas gracias Martín, gracias a vos. Bueno, aquí estamos entonces con esto que tiene que ver con el primer día donde se reserva el asiento a través de la aplicación página o a través del call center para que sea mucho más fácil y para que evitemos el tema del contagio del coronavirus. Seguro. Fernando, gracias. Gracias. Ahí viajando.